Así es, gracias compañeros, y es que debido a que se ha iniciado la vacunación nuevamente con las nuevas dosis que han llegado al país, ya hay varias denuncias de infiltrados, muchos escribieron en nuestros teléfonos el día de ayer, diciéndonos que se tuvieron que regresar sin la vacuna contra el COVID-19, por eso me acompaña la doctora Elga Codina, quien es parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, quien también nos confirma otro tipo de irregularidades, donde se denuncia que hasta familiares de personal médico y otras personas se han vacunado, y todavía falta también doctores que todavía no tienen la vacuna. Así es, esto ha sido un monumento al desorden, ¿verdad?, la vacunación, imagínese que viene un lote de vacunas y lejos de aplicarlas en el momento, hay que esperar todo un mes para la aplicación, eso en El Salvador lo hubieran puesto en tres, cuatro días, ¿verdad?, entonces hay una desorganización, no hay una comunicación para la población, y es una población pequeña la que se está vacunando ahorita, todavía está con la población médica. En algunos lugares, tanto de la Secretaría de Salud, como de aquí el Seguro Social, no se terminaron de vacunar los médicos, ni el personal propiamente de la salud, sin embargo, algunos administrativos han mencionado que han vacunado a sus padres, a sus abuelos, ¿verdad?, que está muy bien que los vacunen, pero no se está respetando la organización de lo que se les ha planteado, entonces lo que gobierna es una incomunicación, las personas que van no les corresponde, las regresan, y además de eso no saben quiénes van a ir, nos llaman, nos preguntan, y nosotros cómo darles información, si la información la cambian cada determinado tiempo, y es una desinformación total y una desorganización total, deberían de hacer esto en lo más pronto posible, en vacunar, poner ese poquito de vacunas en una semana lo hubieran puesto, pero imagínense cuánto tiempo va, esto solo lo hacen con el objeto de que esté la información, se está vacunando, se está vacunando, son el mismo lote de vacunas que vino hace dos semanas. Ahora, ¿cuál es el llamado directo a las autoridades de salud para que puedan ejercer de una mejor manera esta vacunación y que lo antes posible se inmunicen la mayor cantidad de la población? No, hombre, que sean serios, que hagan algo bueno por primera vez durante esta pandemia, que cuando reciban un pequeño lote de vacunas que lo pongan lo más pronto posible, entre más rápido se vacuna la población es mejor, de por sí vamos tan atrasados, vamos los más atrasados en el mundo en cuanto a vacunación, se recibe un lote, por lo menos aplíquenlo y la logística la tienen, el dinero lo tienen y empiezan a comprar vacunas para inmunizar a la mayor parte de la población posible. Muchas gracias, doctora Elga Codina, quien forma parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, con este llamado de atención a las autoridades sanitarias para realizar la vacunación de manera efectiva. En cámaras de Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez. Bien, gracias a Nirvana Velásquez y préstete...